La caricatura de Avatar la leyenda de Aang tuvo su estreno en 2005 en Nickelodeon, siendo instantáneamente amada por millones de niños en todo el mundo. Ahora, casi 20 años después, Netflix trae a la vida a Aang, Sokka, Katara y todos los demás memorables personajes que hasta la fecha viven en los corazones de quienes han visto la historia de estos héroes para vencer a la Nación del Fuego. Hacer una reinterpretación en live action de un mundo lleno de gente que puede controlar los elementos no es cosa sencilla, por lo cual Netflix compartió de forma exclusiva con CNN algunos datos sobre la producción de esta nueva serie con estreno el 22 de febrero en todo el mundo. Agua, tierra, fuego y aire. En la historia, hace muchos años estas cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Durante los viajes de Aang para restablecer la armonía en el mundo, el espectador visitará estas cuatro naciones y sus distintas culturas. Para la serie, el diseño del Templo del Área del Sur, que fue el hogar de Aang antes de quedar congelado, toma inspiración de las montañas budistas del Tíbet y Bután. La ciudad capital de la tribu Agua del Sur está inspirada en las aldeas tradicionales inuits, construidas con bloques de nieve y materiales encontrados como madera flotante, piedras y huesos de animales. La arquitectura de la Nación del Fuego se asemeja a la del sudeste asiático, siendo el metal forjado su principal material de construcción. Para esta nación, los fans reconocerán la siniestra paleta de colores rojo y negro de la serie animada original. Por último, una de las ciudades más grandes del Reino Tierra, o Mashu, asemeja a las antiguas estructuras rupestres hindúes como la Petra de Jordania. Hacer que el control de los elementos se viera realista requirió una mezcla de efectos prácticos en el set y elementos visuales generados por computadora en posproducción. Para el aire control, del que no hay una forma de representar de manera práctica, el equipo de efectos visuales se inspiró en la distorsión de alta frecuencia de los propulsores de un avión de caza F-22. En cuanto a recrear lugares que son familiares de la caricatura, la aldea Kiyoshi se construyó en una cantera de Coquitlam, Colombia Británica, que cerró sus operaciones temporalmente para permitir la construcción de casi 20 estructuras a escala. Recrear el mercado de Mashu llevó seis meses en lo que se construyeron 25 kioscos modulares e individuales que pudieran moverse y readaptarse de manera fácil. Bumi, el rey de Mashu, es quien le entrega a Aang el silbato para bisontes que le ayuda al avatar a llamar a su bisonte volador, Apa. En la serie, se diseñó para que pareciera una escultura que se ha ido modificando a lo largo de los años para cumplir una nueva función. Para la construcción de Apa, el equipo tomó como referencia a los bisontes y manatíes, y para sus movimientos de vuelo, a bebés hipopótamos en el agua. Esta esperada serie cubrirá en su primera temporada lo que fue la primera temporada de la caricatura, en la cual Aang busca dominar el elemento del agua para después dominar la tierra y por último, el fuego. ¿Y tú estás emocionado por esta nueva adaptación?